Boletín informativo de la UAS Recinto San Francisco. El Consejo Administrativo Hospitalario Regional Universitario San Vicente de Paúl dio a conocer la escogencia como miembro con voz y voto del Director General de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco de Macorís, Maestro Miguel Medina Liviano. La información está contenida en una misiva enviada al Maestro Medina, la cual establece que la dirección del hospital está en un proceso de reestructuración para cumplir con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento General de los Centros Especializados de Atención en Salud de las Redes Públicas, número 434-07. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco de Macorís, entregó a la sociedad más de 477 nuevos profesionales en diferentes áreas del conocimiento, en su 56ª en vestidura ordinaria de grado y 29ª de posgrado, en solemnes ceremonias celebradas este jueves 22 de noviembre. El acto inició a las 9 de la mañana con el desfile de los graduandos en el área del pabellón bajo techo Mario Ortega del Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte. El mismo estuvo encabezado por el Maestro Pablo Valdés, Vice-Rector Administrativo en funciones de rector, representando a la rectora magnífica Doctora Emma Ponán Comelo. Los miembros del Consejo Universitario, el Director General de Recinto, Maestro Miguel Medina Liviano, invitados especiales así como autoridades civiles y militares de la región, entre otras personalidades. El discurso de apertura estuvo a cargo del Director General de Recinto, quien resaltó en nombre de la UAS y en especial el Recinto San Francisco, que pone a disposición estos nuevos profesionales de grado y posgrado para que con sus conocimientos vayan a fecundar el desarrollo regional y nacional de la patria. El académico aprovechó la ocasión para demandar de las autoridades públicas un mayor apoyo económico a la institución, pues en el caso de la UAS Recinto San Francisco, el desarrollo se ve afectado por las limitaciones en ese sentido, por el crecimiento vertiginoso de la matrícula estudiantil y aproximadamente 20.000 estudiantes de grado matriculado actualmente. En cuanto a los graduandos de grado, Medina Liriano les recordó que egresan de la UAS a Reserva Moral y Espiritual de la República Dominicana, la que apuesta a que con la formación crítica, humanística, libertaria y solidaria que le inculcó en lo más profundo de su conciencia, constituyan las pautas con que se volcarán sus saberes profesionales hacia un pueblo sediento de justicia, honestidad y bienestar. Las palabras centrales y el juramento a los graduandos fue realizada por el maestro Pablo Valdés, a los cuales llamó a ejercer sus respectivas carreras apegados a los principios y valores de la privada de América. Por los graduandos de posgrado habló la maestra Altagracia Gómez Paulino, quien en un breve discurso exhortó a sus compañeros a tener siempre pendiente que en este mundo que nos ha tocado vivir, lo más importante somos los seres humanos y que por tal motivo debemos auxiliarnos los unos a los otros para poder subsistir en un mundo muy bello pero plagado de ingratitud. En el acto de investidura de grado y posgrado estuvieron además ocupando el presidium, el vicerector de exención, el doctor Antonio Medina Calcaño, el secretario general de la UAS, maestro Juan Antonio Cerdaluna, los tecanos de las facultades de Humanidades, Ciencias y Ciencias Económicas y Sociales, maestro Augusto Bravo, Aradamés Silverio y Alexis Martínez respectivamente, las vicestecanas, maestra Juan Encarnación, Rosaría Sosa de la Facultad de Ciencias de la Educación y Ciencias Jurídicas y Políticas respectivamente. La dirección general de la UAS, Recinto San Francisco de Macorís, encabezada por el maestro Miguel Medina Liriano, director general, la subdirectora académica maestra Rosa Francia Burgos y la subdirectora administrativa maestra Sonia Barrera, realizaron este viernes 23 de noviembre el inicio al regocijo navideño en el recinto con un villancico donde participaron todos los actores de la universidad, estudiantes, profesores y empleados. Las interpretaciones de las canciones estuvieron a cargo del coro de la institución que dirige el maestro Jesús de León.